Música Todo descansa y está tranquilo Siempre tendrá soñar o reír o gozar Solo debe buscar esta ocasión de los amores El dulce asilo Si lo llega a encontrar No lo debes turbar Que ahí es todo ilusión Solo es un sueño que no tiene fin Este es el sueño de Marilín Música 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 Pequeñita tan primorosa Ay, me complace ser mi mala Que me tengo por salerosa Por bonita y por remigada Que sí, que sí, remigada Bienvenida al país de la alegría Bien llegada al país de la ilusión No receles en nosotros día Y disfruta nuestra diversión Marilín, chin, chin, chin Marilín, chin, chin, chón Viva Marilín, viva la lirón Yo soy Marilín, reina de la lirón Mando en las muñecas y me obedecen las flores Solo existe aquí esta distracción Juego de colores donde triunfa la ilusión Que solo, solo es la ilusión Ella es Marilín, reina de la lirón Y al posar su planta brota las sombras de flor Yo soy la reina de la lirón Pum, 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 pum Ese trueno horrible que ruge y empuja Solo le es posible lanzar a la bruja La bruja, la bruja, la bruja mala Nos quiere matar, la bruja La pobre Marilín, le ha llegado a su fin La bruja, la bruja, la bruja Porque está por Marilín, la bruja Viva Marilín, reina de la lirón Que su tiempo llena nuestro pecho de ilusión De la marilón, de la lirón Que le ha llegado por un bombón Úsena De la marilón, reina de la lirón Gracias por ver el video.